Continuamos con pensamientos de otros autores desconocidos. Tu dieta no solo es lo que comes, es lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, la gente con la que te rodeas y todo aquello con lo que alimentas tu mente y tu alma. Ten mucho cuidado con las cosas que le metes a tu cuerpo, emocional, espiritual y físicamente. No solo es lo que comes, es lo que ves. Y yo añado, ¿y cómo veo eso que veo? Me he observado y cómo escucho eso que escucho y cómo leo eso que leo. Comparto que en una ocasión alguien me hace un cumplido, un reconocimiento a algo que esta persona considera que hago bien y yo lo tomé como crítica. Entonces no es solo lo que escucho, sino cómo lo escucho. Y eso va a marcar la diferencia al cómo, no el qué. Cómo vivo lo que me pasa, cómo tomo lo que me pasa, cómo percibo lo que sucede a mi alrededor. Y la invitación es, a veces me doy cuenta que en automático a una persona, me siento alterada por esa persona. Yo digo, qué interesante. Entonces estoy llegando a la conclusión de que se me despierta una memoria antigua. Algo no resuelto cuando era niña. Porque es algo, es una persona extraña. Y puedo sentir miedo o rechazo hacia esa persona. Entonces, para seguir reflexionando. Muchas gracias. Muchas gracias.